Música Plataforma educativa Vanguard Room Curso de álgebra Repaso mensual número 3 En este video tutorial desarrollaremos un grupo de ejercicios para la preparación de nuestra evaluación mensual de álgebra Veamos algunos conceptos básicos Dentro de la fórmula general tenemos un radical donde están los valores de b cuadrado menos 4ac al cual vamos a llamar discriminante que es un punto muy importante para poder determinar las raíces de una ecuación Por ejemplo, esto sería el discriminante y esta sería la fórmula general Vamos a resolver este ejemplo Identificamos que los coeficientes de x al cuadrado es 1 de x es menos 5 y de el término independiente es 4 Lo reemplazamos en el discriminante solo en el discriminante y tenemos un discriminante igual a 9 de tal manera que cuando lo hacemos ingresar dentro del radical vamos a tener un valor como 3 Eso quiere decir que tendríamos x va a ser igual a 5 más menos 3 sobre 2 De aquí obtenemos dos resultados Uno cuando tome el valor positivo y el otro cuando tome el valor negativo Por lo tanto, las raíces de la ecuación serían 4 y 1 O si desean lo podemos colocar en orden 1,4 Veamos aquí algunos ejercicios con ecuaciones de segundo grado Por ejemplo, tenemos acá un grupo de conceptos generales Me dicen que si a x cuadrado más bx más c igual a 0 y la expresión general de una ecuación de segundo grado marcar con un afa en la parte verdadera si es verdadero o en la f si es falsa En toda ecuación de segundo grado c es el término lineal No, c no es el término lineal Eso es falso c es el término independiente a debe ser diferente de 0 Por supuesto, porque si a es igual a 0 no sería ecuación de segundo grado Ax al cuadrado es el término independiente No, el término independiente es aquel que no depende de ninguna variable Por lo tanto, c es una expresión falsa bx es el término de primer grado Así es, grado 1 Ejemplo 2 Dice, dada la siguiente expresión x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a que corresponde a la fórmula general Responder verdadero o falso según corresponda b cuadrado menos 4ac es el discriminante Sí, eso es verdadero C es el coeficiente del término lineal No, c es el término independiente Falso A es el coeficiente del término de segundo grado Sí, eso es verdadero Entonces con estas preguntas podemos reconocer los coeficientes de una ecuación de segundo grado y de esa manera poder desarrollar los ejercicios que se nos presentan a continuación Resolver las siguientes ecuaciones Bueno, acá tenemos un grupo de 5 ecuaciones Podemos aplicar fórmula general Podemos aplicar discriminante Podemos factorizar Podemos utilizar todas las herramientas posibles para esta ecuación de segundo grado Observemos la primera El primero Por factorización x por x menos 1 igual a 0 Lo cual indica que x puede tomar el valor de 0 o el valor de 1 En esta diferencia de cuadrados lo podemos escribir como el producto de la suma por la diferencia De tal manera que x puede tomar el valor de 4 o el valor de menos 4 De igual manera sucede con el número 3 Es lo mismo x igual a 4 y x igual a menos 4 Lo único que el detalle está escrito de una manera diferente En el número 4 podemos factorizar x Esto significa que x puede tomar el valor de 0 o x va a ser igual a 5 En el ejercicio 5 habría que desarrollar Por lo tanto x puede tomar dos valores 5 o menos 5 Bien Como puedes observar no hemos aplicado fórmula general no hemos hecho aspa simple Es por simple intuición obtenemos los valores de x en estas ecuaciones de segundo grado simples y sencillas Nos dicen resolver 3x al cuadrado más 5x menos 2 igual a 0 e indicar una de las soluciones Vamos a indicar las dos para poderlas reconocer Resolver 4x al cuadrado menos 3x más 3 igual a 0 e indicar la mayor solución ecuaciones para resolver Comenzamos Por el método del aspa simple hacemos nuestra descomposición en factores Por lo tanto si multiplicamos de manera cruzada vamos a determinar el valor del medio que es 5x Esto significa que hemos descompuesto a través del aspa simple de la manera correcta Por lo tanto se generará un producto de factores Esto vendría a ser 3x menos 4 por x más 3 los tomamos de manera horizontal Cada uno de estos factores lo igualamos a 0 de tal manera que podemos tener un valor para x x vendría a ser 4 tercios o x podría tomar el valor de menos 3 Son los valores que puede tomar x para al ser reemplazado en estos factores me dé como resultado 0 En el ejercicio número 5 podemos descomponer por factores efectuamos nuestra operación cruzada verificamos y obtenemos el término del medio Por lo tanto la descomposición factorial sería de esta forma Esto significa que los valores de x pueden ser x igual a un cuarto y x igual a 3 Como nos solicitan el mayor sería x igual a 3 Bien En el ejercicio 6 nos dice hallar las raíces de la ecuación usando la fórmula general Perfecto Entonces vamos a apoyarnos en el discriminante inicialmente El discriminante sería b cuadrado menos 4 para cada uno de ellos Bien El discriminante sería 5 al cuadrado menos 4 1 por 2 Esto significa que el discriminante es 17 Por lo tanto estas serían las raíces Trabajamos de igual manera para el ejercicio número 2 Obtenemos el discriminante que es 29 por lo tanto las raíces serían raíz número 1 y raíz número 2 Uno es cuando sea positivo y el otro es cuando sea negativo Ejercicio 3 Aplicamos el discriminante Lo reemplazamos en nuestra fórmula general y obtenemos x1 y x2 En el número 4 aplicamos el discriminante Tendríamos el valor de x1 y el valor de x2 Utilizando como respaldo el valor del discriminante Esto nos permite efectuar unos desarrollos más simples Veamos este ejercicio Aplicamos el discriminante Efectuamos las operaciones y tenemos un discriminante igual a 33 Por lo tanto las raíces serían x1 y x2 la que se muestra En el número 7 dice Resuelve las siguientes ecuaciones y señale cuál de ellas posee la mayor raíz Ok Vamos a ver Factorizamos Y los resultados serían x igual a 1 y x2 igual a 4 Este sería mi mayor raíz O sea quiere decir que cuando x tome el valor de 4 esta ecuación se va a cumplir o cuando tome el valor de 0 En el ejercicio B tendríamos que desarrollar Tenemos una ecuación de segundo grado Aplicamos el discriminante Obtenemos un valor para el discriminante igual a 64 Esto me va a dar una raíz cuadrada exacta Por lo tanto el valor de x1 es igual a 5 y el valor de x2 es igual a menos 3 Estamos marcando de color rojo aquel resultado que nos están solicitando la mayor raíz En el ejercicio C podemos aplicar el discriminante nuevamente Que da libertad el estudiante de que pueda hacer su descomposición factorial a través del método de la paz simple El uso del discriminante en este caso es para poder recordar este método Por lo tanto el discriminante es igual a 49 que es una raíz cuadrada exacta Por lo tanto x1 toma el valor de 4 tercios y x2 toma el valor de 3 cuartos En el número D efectuamos nuestra operación de cálculo desarrollamos y le damos la forma de una ecuación de segundo grado aplicamos nuestro discriminante y obtenemos un valor como 196 Lo reemplazamos en nuestra fórmula general y la raíz cuadrada de 196 equivale a 14 Tenemos un valor de x1 igual a 2 y un valor de x2 igual a menos 8 décimos Esto podría ser simplificado si es necesario En la siguiente ecuación hallar la suma de las raíces Desarrollamos Efectuamos nuestra operación de cálculo Podemos aplicar fórmula general utilizar el discriminante o descomposición factorial Observemos Hemos utilizado nuestra descomposición factorial Lo cual indica que el valor de x puede ser menos 3 o el valor de x puede ser equivalente a menos 1 Así es Igualamos cada factor a 0 x1 igual a menos 3 y x2 es igual a menos 1 Podemos hacer el mismo desarrollo empleando la fórmula general Nos piden hallar la suma de las raíces por lo tanto es menos 4 Veamos con fórmula general Tenemos 1x al cuadrado más 4x más 3 De tal manera que la fórmula general o la ecuación de segundo grado general tiene esta forma lo cual indica que a equivale a 1 b equivale a 4 y c equivale a 3 Esto lo reemplazamos en la fórmula en la fórmula general que es la que mostramos a continuación el cual nos va a permitir encontrar las raíces 1 y 2 La raíz número 1 estaría definida de esta forma Podemos reducir Por lo tanto obtenemos un valor para x igual a menos 1 No te preocupes por el valor de x 1 que es contrario al anterior pero ya sabemos que una de las raíces equivale a menos 1 De la igual manera buscamos para la ecuación 2 y obtenemos igual a menos 3 Y como puedes observar podemos utilizar fórmula general discriminante descomposición factorial y el resultado tiene que seguir siendo el mismo Observemos Tenemos un ejercicio número 9 Resolver la ecuación x al cuadrado menos 7x más 12 y dar como respuesta el producto de las raíces dividido entre la suma de sus raíces Bien vamos a expresar que es lo que nos están solicitando Me están solicitando el producto de las raíces dividido entre la suma de las raíces Entonces vamos en búsqueda de estas raíces Por lo tanto tomamos nuestra ecuación de segundo grado y lo podemos desarrollar a través de fórmula general o a través de descomposición de factores En este caso vamos a utilizar nuestra descomposición factorial Así es Obtenemos valores para x x igual a 4 y x igual a 1 tercio o perdón a 3 Obtenido ya las raíces de la ecuación simplemente nos resta reemplazar en la expresión que nos están solicitando 4 por 3 es 12 en el numerador y en el denominador 4 más 3 es 7 Como puedes observar en esta última parte hemos utilizado nuestra ecuación de segundo grado Veamos Veamos ahora sistemas de ecuaciones lineales Podemos utilizar tres métodos para desarrollar pero en este caso nos vamos a enfocar en el método de reducción observa observa en el primer ejemplo vamos a utilizar el método de reducción Sumamos verticalmente y tenemos 2x igual a 12 por lo tanto x es igual a 6 Reemplazando este valor de 6 en cualquiera de las ecuaciones anteriores obtenemos y igual a menos 1 y obtenemos un valor numérico para lo que nos indican La respuesta sería 17 En el ejercicio 2 nuevamente podemos aplicar el método de reducción Hemos puesto en orden el sistema de ecuaciones Podemos restar verticalmente Entonces x es igual a 1 por lo tanto y también vale 1 Reemplazado en la expresión es equivalentemente a 0 De igual manera Vamos a restar verticalmente Entonces vamos a tener que las x se pueden eliminar x menos x se va a eliminar pero y menos menos y se convierte en un valor positivo 2y es igual a menos 2 por lo tanto y equivale a menos 1 que es el valor que nos están solicitando En el ejercicio número 4 para poder aplicar nuestro método de reducción tomamos en cuenta que la ecuación número 1 lo voy a multiplicar por 2 y la ecuación número 2 lo voy a multiplicar por menos 3 de tal forma que vamos a tener este sistema nuevo Ahora sí podemos reducir verticalmente entonces nos quedaría menos 5y igual a menos 5 y es igual a 1 este valor nos permite encontrar reemplazando en cualquiera de las ecuaciones anteriores el valor de x al reemplazar vamos a obtener un x igual a 1 por lo tanto nuestra expresión tendrá como respuesta 1 tenemos acá un sistema veamos el primer sistema ecuación número 1 ecuación número 2 vamos a reducir a la ecuación número 2 lo voy a multiplicar por menos 7 ¿por qué razón? para que nos dé un sistema como este de tal manera que de esta forma si nosotros reducimos verticalmente el 7y se puede eliminar al reducir vamos a tener menos 9x igual a menos 18 por lo tanto x equivale a 2 gracias a esto puedo obtener el valor de y reemplazando la ecuación número 2 el valor de y es igual a 1 ahora estos valores de x y los reemplazamos en la expresión original y obtenemos nuestra respuesta que es igual a 12 en este ejercicio número 7 antes de resolver el número 6 vamos a multiplicar o vamos a reducir esas fracciones a una sola en el primero obtenemos ese resultado y en el segundo grupo de fracciones este otro resultado para ello hemos multiplicado de manera cruzada y hemos intercambiado la posición del mn ahora como puedes darte cuenta ambas mn son las mismas por lo tanto podríamos igualar de tal forma que cuando igualemos vamos a tener las expresiones de esta forma desarrollamos este sistema y encontramos que 2n menos 2m igual a 0 esto significa que n es igual a m por lo tanto m más n puede ser o 2m o 2n va a depender mucho del valor que quieran tomar veamos en el ejercicio 6 la ecuación número 1 y ecuación número 2 la ecuación número 2 la voy a multiplicar por menos 2 para que me pueda resultar un menos 2y entonces el sistema habrá quedado de esta forma si reducimos verticalmente entonces tendríamos 15 es igual a 30 por lo tanto x es igual a 2 reemplazada en alguna de las ecuaciones donde pueda encontrar y obtenemos el valor de y igual a 1 por lo tanto x menos y sería 1 en el ejercicio número 8 lo más conveniente es transformar esas fracciones a ecuaciones lineales y luego obtener el valor de y sobre x observa 5x más 2y igual a 3 y 2x más y igual a 2 pero previamente lo hemos multiplicado por 2 porque cuál es la finalidad de poder anular una de las variables que en este caso es y por lo tanto significa que x equivale a menos 1 e y y y es igual a 4 lo reemplazamos en nuestra expresión y nuestra respuesta sería menos 4 a esto le denominamos sistema de ecuaciones siempre buscar de reducir buscar la manera de que una de las variables se puede eliminar observa observa la número 9 me dice que el sistema es compatible para que sea compatible significa que los coeficientes de las variables tienen que estar de manera proporcional así es escribimos este es nuestro sistema y nos enfocamos en los coeficientes de la variable de tal forma que n más 3 sobre 5 equivale a n sobre 2 de aquí vamos a obtener un valor para n por lo tanto n equivale a 2 pero esta no es la respuesta a nosotros nos solicitan n más 2 que es equivalentemente a 4 en el ejercicio número 10 nos dice que sea el sistema compatible determinado compatible determinado que significa esto si es compatible determinado se cumple que los coeficientes de sus variables proporcionalmente son diferentes ok reemplazamos 3m más 1 sobre 12